Estamos aquí en el Ateneo Republicano de Vallecas. Acabamos de asistir a un acto en apoyo a los cinco del Buero, cuatro profesores y un activista de Guadalajara, a los que les piden cuatro años de cárcel por participar en una protesta a favor de la educación pública y en contra de un ERE que supuso el despido de 800 profesores en Guadalajara. Estamos aquí con Nacho, que nos va a contar cómo ha ido el acto. Te queremos preguntar sobre todo, Nacho, cómo lo has visto. Bueno, el acto ha sido muy entrañable, muy bonito, me ha gustado mucho y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es lo claro que tiene la gente, cómo es el tema de la represión en este país y cómo se está llevando. Eso me ha encantado, tanto de Gal Sol, como no somos delitos, de verdad que me ha gustado mucho. Bueno, el 14 de febrero se enfrentáis al juicio, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros pensamos que eso va a ser un juicio esencialmente político. Entonces, lo enfrentamos así. Nosotros tenemos claro que no se cometió ningún delito el día 7 de septiembre en el pregón de las fiestas, que se interrumpió efectivamente un pregón, que antes lo habían hecho otros colectivos, que no hubo ningún delito, ninguna, nada, y por tanto que es un juicio político. Por tanto, lo único que hacemos, esperamos, es que de aquí al 14 de febrero haya una respuesta política más contundente, más fuerte de la sociedad que nos permita ver y que permita visibilizar que esto es una injusticia realmente. Claro, porque casos como el vuestro, el vuestro es muy evidente, ¿no? Al ser también en favor de la educación pública, como que para la opinión pública este caso llega más, pero casos como el de Alfón, casos como el de Nahuel, sí que existe una criminalización mucho más fuerte. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para desmontar todo este mensaje que se da a través de los medios de comunicación? Yo creo que hay que explicar, hay que insistir, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar nuestro mensaje a la sociedad y a la gente y expresar que esto es efectivamente lo que hay, es pura y dura represión de un Estado que necesita justificar sus recortes y parar lo que es algo legítimo, que es la protesta social. Y ya por último, como preguntaban también durante la rueda de prensa, ¿cómo es el estado ahora mismo de la educación en Guadalajara, que fue lo que motivó vuestra protesta en el Vero Vallejo, en el teatro? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Ha servido de algo esta protesta? La verdad es que los recortes continuaron, que los recortes se hicieron más brutales. La situación es muy lamentable, es mala por todos los lados. Hubo un cambio de gobierno hace un año y medio, nosotros tenemos esperanza de que se revertieran por lo menos parte de los recortes. Lo triste para mí es que de momento todavía seguimos igual en Guadalajara, que no hay reversión de los recortes, pero es que no vemos tampoco que haya intención de revertirlos. Para nosotros es una situación triste, que creo que tenemos que salir, que tenemos que enfrentar con lucha, no hay más. Pues muchísimas gracias Nacho, y gracias también por toda esta lucha que representáis. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes. A ver, hagamos un poco este formato, lo que hemos intentado hacer. Lo primero, para que tengáis una cierta... Claro, como no sabíamos un poco qué organizaciones se van a venir, qué apoyo, qué prensa iba a venir. Pues estaba siempre un poco, estaba como un poco pendiente qué estructura le daba uso a esto. La idea es un poco, pues bueno, hacer una rueda de prensa o preguntas por parte vuestra, o las que queráis. Una reflexión, hacerlo luego las organizaciones, que habéis venido, editarle una foto todos juntos. Me parece muy importante, y luego para mostrar ese apoyo. Y luego queríamos hacer un acto a partir de las seis, porque hemos llamado a ciertos colectivos, organizaciones, sobre todo en el ámbito de la represión. Es decir, nos parece fundamental no solamente contar nuestro caso, sino situarlo en la experiencia que estamos teniendo, en concreto con el aumento de todo ese metabolismo represivo que el sistema nos está poniendo. Y creo que es más importante, en esa segunda parte, era más diluir el caso en concreto y hacer esa represión tan cosa necesaria. Por eso hemos invitado a ciertas organizaciones o colectivos en el ámbito que trabajan sobre la represión o ciertas experiencias de empresariados y de empresariadas que nos parece fundamental trasladar. Bueno, pues sin más, yo no sé si hay medios, sino si o si tenéis preguntas o si queréis comentar algo, presentaros, lo que queráis. Igual, Miguel Ángel, que lo cuenta muy bien, os puede hacer un pequeño resumen de cuál fue el caso. Es decir, tener una cierta información de qué pasó aquel famoso 7 de septiembre del 2011 y donde hemos acabado, y donde esperemos que acabe esto del 2014 con la solución de otro caso de represión sin más. Bueno, Miguel Ángel, si quieres. Hola, buenas tardes, gracias por vuestra atención, por estar aquí. Parece un cuento basado en una pesadilla, pero es real. Hace más de 5 años, 500 personas, madres, padres, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, nos pusimos de acuerdo para manifestar nuestra protesta, porque la presidenta entonces de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal, dejó sin trabajo a más de 800 profesores y profesoras, lo que suponía una reducción de la calidad de la enseñanza en Castilla-La Mancha. En años sucesivos, llegó a despedir a más de 7.000 profesoras y profesores inferinos. Fue el atentado, o ha sido, el atentado más grande que ha sufrido la escuela pública en Castilla-La Mancha. Bueno, pues el 7 de septiembre de 2011, con mucha tranquilidad y con mucha indignación, nos dirigimos a manifestar nuestra protesta a los responsables políticos que en ese momento se encontraban realizando el pregón de las fiestas de Guadalajara, en el emblemático Teatro Buero Vallejo. Entramos, manifestamos nuestra protesta a los responsables políticos que allí estaban, y nos fuimos. Nadie esperaba que de esta protesta pacífica, pero contundente, pudiera tener una repercusión tan grande. Los medios de comunicación nacionales e internacionales hicieron altavoz y salimos en televisiones, periódicos, radios. Unos medios nos alababan y otros nos condenaban. Unos políticos nos felicitaban y otros nos despreciaban. Unos sindicatos nos apoyaron y otros nos abandonaron. La sorpresa fue mayor, o fue mucho mayor, cuando nos enteramos que el alcalde de Guadalajara y algunos de sus concejales en un pleno del ayuntamiento pidieron que se identificaran a los organizadores del acto y los castigaran. Para ello, trasladaron su petición a la policía local como brazo ejecutor para que fuera esta quien nos denunciara. La sorpresa creció, siguió creciendo todavía más, cuando a cinco personas, cuatro profesores y un activista social, recibíamos en nuestras casas la denuncia de la policía local, donde se nos acusa de agredirles y desobedecerles, pidiéndonos hasta cuatro años de cárcel. No podíamos creerlo. ¿Cómo podía estar pasándonos esto? ¿Cómo varios policías podrían mentir y acusarnos de algo que no habíamos hecho? ¿Cómo unos responsables políticos, supuestamente democráticos, son incapaces de aguantar la menor crítica y utilizar sus cargos políticos para perseguir y judicializar la protesta social de la gente? ¿Dónde estamos? ¿Hemos retrocedido al mundo de la dictadura franquista o estamos en una democracia real? ¿Cómo se puede pedir cárcel por denunciar públicamente el mayor ataque que había recibido la escuela pública en Castilla-La Mancha por defender una escuela pública de calidad, que es un derecho fundamental de todas las personas? ¿Qué es lo que nos querían transmitir? Yo creo que es lo que nos querían transmitir, o pensamos, la plataforma piensa que, en el fondo, cuando les dices que no, no estoy de acuerdo, esto es una agresión a la escuela pública que no vamos a permitir, ellos sacan la fuerza de su poder político y utilizan a algunos policías locales para amedrentarnos y acallar nuestra protesta ciudadana. Lo que nos quieren hacer ver es su mundo y cómo quieren que sea el nuestro. Su estrategia, es clara, es atemorizar, meternos miedo con multas y con la amenaza de la prisión. En realidad, nos están pidiendo cárcel por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Es la vieja artimaña de la policía franquista de acusar a supuestos manifestantes mediante falsas pruebas. Pasaron uno, dos, tres, cuatro y cinco años desde entonces y es ahora que esta historia llega a su final. El día 14 de febrero seremos juzgados y sabremos el verdadero final de nuestra historia, que no debe ser otra que la absolución de los cinco del vuelo. Exigimos el derecho a ejercer, a expresar nuestra protesta social y a que no se vulnere ese derecho constitucional. Por eso, estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, si no, hasta así no todos vamos a pedir. No es sobre vuestro caso en concreto, pero se ha revertido la política de educación y de la ciudad, en la barça, en el tipo, porque vosotros no habéis interrumpido sobre el Vallejo. ¿Han remitido a profesores? ¿Se ha cambiado algo en ese aspecto? No. Con el gobierno de PSOE, con la colaboración de Podemos, no se ha revertido el panorama prácticamente nada. No sé si algo en infantil, pero creo que no, ni siquiera. O sea, es decir, seguimos igual, ¿no? Seguimos igual, o sea, no... En un año, ¿eh? Llevan un año gobernando. O año y medio, eso es. En medio año se pueden hacer muchas cosas. Entonces, seguimos igual. Venía a daros nuestro apoyo en nombre de la concentración de este sindical. Y bueno, las cosas que os quería comentar es, primero, esto es un acto premeditado, lo que han venido contra vosotros. Es parte de esta campaña de judíos aleatorios, muertajes policiales, que se habían preparado hace tiempo. Ya tenían puesta la ley bordaza, la reforma del código penal, para intimidar la lucha de las clases trabajadoras. Entonces, sabían que iban a lesionar sus intereses. Y se trataba de cortar de raíz la movilización. Si somos optimistas, desde ese punto de vista, ese objetivo no lo han conseguido. El 9 de marzo se está preparando una huelga general de la educación a escala estatal, posiblemente con más fuerza de lo que habíamos visto hasta ahora. Por ahí les ha salido mal. Pero mucho menos vamos a olvidarnos de la gente que está siendo víctima de esos ataques. Cosas que se van a intentar hacer. Pues se ha llevado, en vuestro caso, a la Internacional de la Educación, donde están presentes sindicatos docentes de todo el mundo. Tenemos la vergüenza de junto a con Turquía, que están llevando a cabo una depuración masiva de profesores tras el autocorte de Dogán, de ser el país que más denuncias está llevando, para que se denuncie a escala internacional en todos los organismos. Hay un acuerdo de todo el arco sindical alternativo de reaccionar al mismo con una sola fuerza cuando haya nuevos atentados. Desde luego, no dejar en sus presiones a gente que ya ha pasado por sus dudas, gente como Vodalo, que está desde hace tiempo en la táctil. Y desde luego, pues, vamos a intentar crear toda la agitación posible que este tipo de acciones tengan un coste político. Y desde luego, cualquier fuerza política que aspire a llevar un cambio al país debería tener el compromiso de que toda la gente juiciada va a ser levantada, va a ser sobresedida de los casos, que la gente que está encarcelada va a ser impultada, que los expedientes y las multas van a ser revisados porque desde luego está habiendo unos ataques a los derechos fundamentales bastante importantes. Entonces, ánimo compañeros que no estéis solos en esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy María Luisa Vigo, soy la responsable a nivel federal del Instituto de Enseñanza de IGP y desde aquí estoy presente para decir que apoyaros y como ha dicho el compañero Alberto, estamos preparando para salir en breve a los medios una preocupatoria de huelga general y sobre todo lo que quería transmitiros es que gracias por estar en ese movimiento que es lo que se necesita, o sea, que nuestro profesorado, que nuestros padres, que nuestros alumnos se movilicen y no se callen ante los ataques y los recortes que estamos sufriendo desde hace años que era la asignanza pública. Entonces, daros las gracias por esa lucha. Os ha tocado a vosotros, pero podíamos ser cualquiera de nosotros los que estuviéramos encausados y que sintáis ese apoyo nuestro y que no nos vamos a amedrentar ante represiones como las que estéis padeciendo vosotros y desde un jefe nuestro mayor apoyo. Muchas gracias. Gracias. Hola. Soy Pedro Pecet, vengo en representación de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, AMA, y veníamos a solidarizarnos con vosotros, a mostrar nuestro apoyo porque entendemos que esto no es más que una etapa más de la etapa o de la fase que se inició hace unos años en las que con la excusa de primar la seguridad sobre los derechos se está haciendo un ataque masivo a los derechos, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y de ello hemos tenido yo creo que suficientes ejemplos ya en juicios y en procesamientos ante los tribunales, algunos han acabado al final bien, como el reciente caso de los titiliteros que al cabo de los meses de sufrir los procesos judiciales en la audiencia nacional y en el público de instrucción han quedado libres de culpas, queremos que ahora alguien se disculpe con ellos y les indemnice por lo pasado y en otros casos desgraciadamente pues han acabado con condenas que esperamos que sigan los correspondientes recursos ante instancias europeas que son las que parece que últimamente están consiguiendo restablecer derechos básicos en el Estado español tenéis todo nuestro apoyo y cualquier cosa que necesitéis podéis contar con nosotros muchas gracias concretamente necesitamos que luego en el acto hagas una previa reflexión sobre la represión y sobre la situación que está desde el punto de vista jurídico o estorregada y poder mostrar mucho a contarnos un poco pero en el ámbito así más cercano a derecho represor y a los empresariados les gustaría que no pues el Real Sol si me metaría que no somos delitos que ahora hiciéramos unas decisiones para poder un poco situar y hacer una visión un poco más en una perspectiva más global muchas gracias bueno yo no sé que pues este no creo que se me parece que solicitemos como a quien ha denunciado porque al final puede dar la sensación de que es una cuestión de la policía de la sociedad local pero hay una cara de policía también así que lleva adelante la denuncia ¿no? la colaboración de nuestro ayuntamiento a ver claro ¿se viene? ¿sí? claro en un pleno del ayuntamiento de Guadalajara el alcalde y unos concejales del Partido Popular son los que piden como he dicho antes piden el que se investigue y que se que se persiga a los organizadores dicen textualmente está en está en los distintos medios en distinto en prensa y y claro lógicamente sin ese apoyo del alcalde y de los concejales entre otros el famoso de las eras que nos hace la piñeta riéndose de la escuela pública y y de toda la comunidad educativa pues lógicamente están detrás claro de esto la policía es el brazo pero realmente es una es una represión política bueno no sin comentar que no solo hay más pues es que son actores de absoluta convivencia y estos son los que aparentan el proceso es decir nos parece absolutamente ingenuo y imposible de pensar que el intendente de la policía local haya generado un este movimiento de moto propio solamente por el hecho de de la policía por lo que pasó allí de hecho la policía nacional no intervino y somos seleccionados por la habilidad de información de la policía nacional es muy importante es decir se nos se nos selecciona con los archivos supuestamente legales que que la policía nacional tiene la comisaría de Guadalajara de hecho la selección es absolutamente clara el hecho de ser cinco entendemos que es que tampoco querían no tenían mucha seguridad fijaros que estamos en ese momento justo donde hay un ha habido una represión estamos han pasado de unos meses del 15 de mayo y una represión con un carácter muy ejemplarizador que es la autoridad policial que nos encontramos en la manifestación del Papa que nos encontramos en Cataluña en las en las manifestaciones de investidura de las alcaldías pero claro se vuelve un poco contra ellas contra ellos entonces en su proceso de ensayo de error de la represión en este mecanismo que van utilizando para ir a acoplarse un poco a la respuesta social empiezan a cambiar a sistematizar a cambiar de estrategia la represión va a empezar a ser mucho más sistemática menos ejemplarizante y bastante más admisible desde el punto de vista de la sociedad y yo creo que estamos justamente en ese proceso y luego es muy importante comprender la peculiaridad de lo que es Guadalajara es decir Guadalajara comporta un cierto grado acto de provincianismo y un pensamiento nacional católico todavía muy presente en sus dirigentes que está la frente es decir hay una sensación de arrogancia esto no nos puede pasar a nosotros todo eso conforma al final el proceso en el que vivimos la policía local evidentemente es un medio inseguro ellos mismos creo que tres o cuatro se retiran de la denuncia y sabemos objetivamente que ha habido presiones por parte del ayuntamiento a los policías para que mantengan y para que denunciaran o sea que es yo no tengo absolutamente ninguna duda de que no es la policía local quien conforma todo esto Bueno pues coméntanos Domingo como estás viviendo este acto con todo este apoyo y todos los colectivos que han venido aquí a apoyar vuestro caso Excesivamente bien de hecho estoy contento y todo la gente mis amigos me están diciendo pero bueno si tenías que estar preocupado tenías que estar tembloroso y atemorizado y estoy acompañado y feliz Porque realmente ¿qué opinas? ¿cuál es el camino que debemos de seguir para visibilizar esta represión que estamos sufriendo? Bueno yo creo sobre todo que hay que contemplarla desde un punto de vista político es decir tenemos que politizar la represión tenemos que hacer un mensaje a la sociedad que no son casos individuales que se concatenan unos a otros sino que es una estrategia determinada con unos fines determinados y que todo forma parte de lo mismo y que nuestra obligación es dar respuesta a eso como política que no podemos admitir porque la sociedad al final es una pérdida del sentido democrático y entonces bueno tenemos que actuar evidentemente ¿cuáles crees que serían los mensajes claves que deberían quedar en las mentes de la ciudadanía sobre vuestro caso? ¿qué evidencias representa vuestro caso? Yo creo que el caso del vuelo sobre todo hace un llamamiento o hace unas preguntas por un lado muy importantes a la judicatura al mundo judicial porque el vuelo lo que debería estar la justicia lo que debería estar haciendo es preguntarse cómo un entramado político es capaz de recortar hacer que la educación pública entre prácticamente en una situación de colapso sin actuar de ninguna forma y en cambio lo que hace la justicia es condenar o perseguir a la gente que protesta por esa situación es decir eso es un primer llamamiento muy claro luego evidentemente es un llamamiento a cómo ha cambiado la situación de la educación cómo está virando cómo no se va a permitir no solamente a nivel de protestas por recortes también dentro de los centros a un aumento evidente de la represión y de la actitud que limita la posibilidad de entender la enseñanza de la educación como un bien como un ejercicio de emancipación de democracia de crítica y bueno y luego yo creo que también hay un llamamiento claro a la sociedad por parte de todo el hecho represivo es decir de que forma parte también del caso Nahuel del caso Alfón del caso Bódalo de los casos Pandora de etcétera etcétera titiriteros Strauberri todo todo eso es un poco como se me ocurre reflexiones importantes y cuéntanos próximas fechas clave de esta campaña absolución 5 del Buero para que todo el mundo lo sepa claro bueno nos retiramos a nuestra ciudad Guadalajara y allí tenemos dos fechas creo que son muy relevantes bueno mañana mismo tenemos un concierto en una sala de Guadalajara típica donde solemos hacer ese tipo de acciones o de actos el día 11 de febrero sábado invitamos a la ciudadanía a toda Vallecas a que nos acompañen Guadalajara también está ahí está muy cerca pero es muy desconocida y bueno hacemos una manifestación a las 12 de la mañana y el juicio es el 14 por la mañana y bueno vamos a hacer una concentración de apoyo para el día del juicio propio pues muchas gracias a vosotros hay que tener una cosa muy clara del día del 7 de septiembre en Guadalajara y la interrupción del pregó ante el bueno es que allí no hubo ningún tipo de delito no hubo ningún delito allí lo que hubo fue la expresión de una indignación como que se ven de unos recortes unos recortes muy fuertes una indignación y esa indignación se expresó en una protesta social y esa protesta social es la que están persiguiendo como han dicho mis compañeros luego ¿qué nos enfrentamos en realidad el 14 de febrero? el 14 de febrero no lo vamos a enfrentar nunca a un juicio porque hayamos trasleído unas leyes vamos a enfrentar a un juicio que es única y exclusivamente político y esto es lo que tenemos que tener claro es lo que tratamos de transmitir no hay nada y de hecho la policía después de haber declarado y algunas veces más de una vez ante el juez no nos acusan de nada nos acusan de haber estado ahí de haber interrumpido el pregón de ser un colectivo muy numeroso opa de un colectivo muy numeroso de profesores y de familia que interrumpimos el pregón de haber interrumpido antes un poquito antes de nosotros otros trabajadores del ayuntamiento pero a esos no se les acusa de nada se nos coge a nosotros a 5 docentes 4 docentes de un activista estamos en la protesta no hay probaje la fiscalía insiste en lo mismo aquí no hay caso y pide el sobreseguimiento dice que no hay delito ¿qué es lo que hay detrás? el compañero lo ha dicho claro lo que hay detrás es un partido político que trata de encauzar judicialmente la protesta social no hay otra cosa ¿crees que habéis sido seleccionado de alguna forma o 25 personas a la tarde porque estábamos allí? me ha dado buena suerte ¿no? si perdón si hubiera sido más que al azar venga nos sacamos a los 500 y salvo yo yo me cago yo creo que que tres éramos conocidos en ese momento yo soy digamos pertenezco somos parte del movimiento de acción de la PAD de la plataforma adaptada por la hipoteca marzo también en ese momento muy activo en el 15M y Miguel Ángel en ese momento estaba muy activo también con todo el auge el ciclo de 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 protesta social a través del sindicalismo en este hombre realmente luego creo que dos compañeros bueno Nacho y David tuvieron algún problema en discusiones con la policía en Nacho totalmente fui identificado otros no lo fuimos yo no lo fui entonces bueno conjugaron un poco ambas cosas esa es la sensación que tenemos y bueno pues el número también creo que es importante es decir porque tampoco tenían como he dicho antes mucha seguridad en hacer una rafia espectacular y demás sino sino más bien pues eso empezar con el ensayo en el ámbito de la represión a mi no me preocupa tanto si hice un delito o no no es en perspectiva lo que yo hice la perspectiva es por lo que se me juzga en el sentido de que el delito bueno pues depende de lo que digan que es un delito ellos y eso es lo que lo definen porque si reconozco que desobedecimos es decir desobedecimos en el sentido que hicimos una protesta bajo el concepto de desobedecía civil porque no fue comunicada eso si eso lo quieren llevar al rango al rango de delito que es lo que hace el juez instructor en todo caso es una decisión jurídica yo desde luego no 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 es un problema que me atañe evidentemente lo que sí me otorgó es la absoluta legitimidad para hacer lo que hice y bueno y considero que el mecanismo de la sociedad es un mecanismo fundamental en la en la conformación política de la mejora de la sociedad con lo cual pues bueno es decir luego si hay una reflexión posterior me gustaría un poco hablar sobre qué hacemos qué no hacemos y por qué no sepan y no nos juegan porque yo creo que es muy importante y se está produciendo ahí una deuda importante yo supongo que bueno que que habla o que habla o que habla de nosotros hemos tenido tener mucho más conocimiento de nosotros para definir perfectamente lo que es el derecho penal de autor que se va derivando un poco el derecho penal o cierta perspectiva en ese sentido ¿qué hicimos? desobedecer por desobedecer es decir por estar una desocicidad pacífica absolutamente eso sí es cierto estamos estamos hola yo soy heredita representación de madres contra la represión y soy madre de represión político de la os estoy escuchando la la exposición del caso y el tiempo que llevamos madres contra la represión presente en esta lucha contra la represión como otros muchos colectivos ya en todo el estado y fuera del estado hemos observado hemos llegado a unas conclusiones evidentes que son que hay una hay una estrategia rara y y bueno es una persecución es una persecución política lo que se hace a la desidencia clarísimamente lo que se quiere paralizar en la en la protesta la protesta social entonces la manera que tienen de hacerlo como estáis contando en este caso pero si digamos en el sume de los cientos de casos de imputados y imputadas que hay en todo el estado español por todas las luchas sociales y vuelvas generales que ha habido siempre hay acusaciones falsas siempre se convierte en delito lo que no es delito siempre hay votajes policiales siempre hay un exceso en las peticiones de fiscalía de las penas una desproporción y clarísimamente pues aquí hay gente entendida en derechos yo no soy entendida en derechos pero simplemente eso lo digo como por la experiencia pues es el derecho penal del enemigo o sea se está utilizando la justicia para para perseguir claramente a la residencia política y a la protesta social y bueno esto cada vez es más evidente nos hemos conseguido que de eso si tenemos que estar contentas y contentos todos los activistas sociales y las personas que luchamos contra la represión hemos conseguido y estamos consiguiendo cada vez con más claridad ponerles en evidencia esto es ya evidente entonces ahora tenemos que abonar fuerzas y conseguir sacar esto incluso del estado español para que desde fuera si es necesario se ponga en evidencia a este estado autoritario y represor que no obedece a un estado democrático y de derechos entonces ya para terminar daros las gracias por haber dado la cara como la estáis dando por haber puesto en marcha esta campaña por luchar y por tener muy claro que lo importante es que les pongamos una vez más en evidencia y no habernos amedrentado porque hay que comprender que hay muchas personas que con la represión se asustan y se esconden y se callan pero hay que comprenderlo que es uno de los objetivos de la represión y bueno nada más y gracias por estar aquí a hacer este acto pues si queréis esperamos un poquito hasta las 6 y se preparamos bueno básicamente lo que hemos preparado la ruta la hora de la ruta esto empezamos a diseñar en octubre toda esta campaña al principio una campaña más también de formación nuestra de escribir de leer y de preparación pues de lo que iba a ser lo que suponíamos que podía ser luego el aspecto más intenso más mediático más visible preparamos alguna campaña de desobediencia se hizo alguna campaña de información pero iba a un cierto a un nivel bajo en cuanto a a la visibilización de la difusión después de Navidad empezaríamos con todo el proceso y aquí estuvimos gracias a un solo consejito que un poco corriendo y deprisa hemos podido organizar al final la campaña de esta semana de los hashtag y que ha dado pie a la a la posibilidad de que bueno que haya una difusión mediática a través de medios generalistas eso tiene sus cosas buenas y muchas cosas buenas pero bueno aceptamos que es un juego que que se asumió ¿no? entonces pues ahora en Guadalajara concretamente queríamos hacer el proceso de información a los medios justo al revés empezar en Madrid empezar desde el ámbito nacional el día 25 lo haremos en Toledo Podemos nos ha prestado nos ha brindado un espacio en las propias cortes y lo queríamos aprovechar el día 25 en las cortes haremos un un encuentro con la prensa y el día 31 nos dedicaremos ya al ámbito local o provincial en Guadalajara todo esto en cuanto a la difusión mañana tenemos un concierto un concierto en Guadalajara organizado por la asamblea docente de Guadalajara que nos 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 conforma junto con la plataforma antirepresiva de Guadalajara y la plataforma de los 5 del vuelo como el núcleo donde se ha sido siempre elaborado las estrategias y la campaña política el 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 día 11 que es sábado en Guadalajara a las 12 de la mañana queremos hacer una manifestación queremos invitar a la población a la ciudadanía de Guadalajara y de todo el resto del del estado que acuda y que nos apoye y el 14 pues se celebrará el juicio con con una concentración mientras se celebra el juicio queremos llenar las salas de plenos hay una única en Guadalajara soy un juzgado de lo penal y hay una única sala de vistas que no es muy grande pero queremos llenarla queremos llenarla que el juez vea caras y vea ojos y vea gente que no has traído en una especie como de 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 nube jurídica su su y que nos vea y que nos vea y eso es un poco creo que si no me equivoco todo el proceso que ya va siendo 10 de octubre y que me siento bastante cansado pero bueno hay que aguantar ¿hemos dicho todo? ¿qué es el apoyo de los padres de los alumnos de la ¿los han pacificado? pues mira hemos sentido un apoyo importantísimo de de organizaciones colectivos de la parte del activismo de la parte de durante estos años hemos estado con ellos luchando en diferentes batallas y somos que al final creo que más han han estado siempre a nuestro lado y ha sido fundamental tener su presencia de los 5 personas que estábamos encausados además los 5 diferentes algunos y nos conocíamos personalmente antes de de esta situación y desde el punto de vista políticos diferentes no hubiéramos sido capaces de hacer absolutamente nada menos una campaña en este recorrido con tantos meses por delante entonces ellos han sido la finalidad básica la 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 asamblea docente sin embargo yo si noto es decir un cambio bastante importante en cuanto en lo que ha ocurrido en el mundo de la ausencia de la educación es verdad que han pasado años que la gente que estaba implicada en aquella lucha muchos ya no están en Guadalajara en terinos que venían de sitios de diferentes puntos de España y luego los que se han quedado pues pues el mundo de la educación está experimentando una un proceso de de conservadurismo reciente de 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 un poco abandonar la 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 perspectiva de la brecha es decir ellos están en el lado mejor de la brecha en Estados somos protegiados desde ese punto de vista y a pesar de los recortes que van no tanto en lo personal sino contra el concepto de educación pública en el fondo ese es el objetivo no que ganemos nosotros más dinero o menos dinero hay al final una sensación de un cierto desapego desde luego hemos tenido más problemas de otra cosa problemas en sindicato de estudiantes para organizar asambleas problemas por supuesto a nosotros nos dijo que los centros eran sitios casi eran casi no gratos para abrirnos para utilizarlos como como lugares de resonancia política o de remediación política eso constantemente el señor antes ha tenido que estar casi desgrañándose y casi rentando huelgas espontáneas porque se les impedía en los centros a los que nos han impedido poner pancartas hacer trasladar a claustros o consejos escolares las propuestas que podíamos llevar los apoyos que podíamos recibir y no solo partes desde la dirección en general hay un importante porcentaje de la docencia que está fuera de ahora mismo de la lucha también en este ciclo de caída un poco de la comunicación y esa es la situación es una pena pero eso es lo que hemos lo que hemos visto también es verdad que la gente que sigue esos 50 profesores a ellos se lo agradecemos terriblemente porque están contra corriente y también están si hay gente por supuesto pero no es el sector que más nos ha apoyado si quieres bueno la verdad es que dale yo lo que ha dicho mi compañero yo estoy totalmente de acuerdo también es que en Castilla-La Mancha el colectivo docente ha sido también muy vapuleado muy vapuleado muy fuertemente sacudido ¿no? para que se haga en su idea ahora mismo somos la única comunidad por ejemplo que mantiene 21 horas lectivas por los profesores de secundaria somos la única comunidad que queda en el estado en el estado donde por ejemplo el colectivo interino no cobra los meses de verano Madrid por fin se ha incorporado la comunidad autónoma que por ejemplo mantiene un pacto de interinos que no solamente ha provocado la inestabilidad dentro del colectivo interino es que al provocar la inestabilidad dentro del colectivo interino lo ha logrado dividir tremendamente de manera que le ha quitado su fuerza eso es el el daño más grande que ha hecho lo que se conoce como pacto interino los otros como el pacto interino se ha dividido y no tenemos un colectivo interino tan fuerte como lo tenemos por ejemplo donde van ante estabilidad como en Andalucía por ejemplo somos la comunidad donde las ratios se mantienen ilegales totalmente en contra de lo que dice nuestra ley orgánica vigente somos en definitiva somos un colectivo donde una educación ha sido vacuneada fuertemente por cospedal eso es también quizá parte de la consecuencia del abatimiento que hay entre el colectivo docente hay cierto abatimiento efectivamente porque el colectivo docente vuelto en las últimas elecciones sobre todo mayoritariamente a los sindicatos progresistas esa es la verdad y esos son los resultados que la Junta de Personales ahí están los resultados pero sin embargo nos cuesta muchísimo movilizar ¿qué es lo que está pasando? pues está pasando que estas políticas mellan lo que es la moral y sobreponerse a eso es tremendamente complicado es uno de los problemas que tenemos bueno Miguel Ángel cuéntanos ¿cómo has vivido hoy el acto aquí con toda la gente que ha venido a apoyaros por vuestro caso? pues muy emocionante muy emocionante porque compartes tu tu situación y ves que la gente pues pues sigue sigue apoyando y sigue luchando por denunciar todo esto que está pasando en este país que parece mentira cuéntanos ¿cuáles eran vuestros objetivos hoy con la rueda de prensa? venir aquí a Madrid desde Guadalajara ¿qué expectativas teníais? bueno queríamos hacer la rueda de prensa digamos en un en un contexto más de ámbito estatal y y que mejor sitio que el Ateneo Republicano de Vallecas y y de esta manera pues pues salir empezar a a publicitar nuestro nuestra situación para que la gente tome conciencia de nuevo de lo de lo que quieren hacer con nosotros ¿no? en vuestro caso fue una protesta os piden cuatro años por una protesta en defensa de la educación pública en en Guadalajara bueno o en Castilla-La Mancha cuéntanos ¿está en peligro ahora mismo la educación pública? ¿qué qué es lo que ves más clave que hay que defender ahora mismo? bueno yo creo que que la educación pública en general y en Castilla-La Mancha lo adolece de 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 que empiece empiece a tener la comunidad educativa los que pueda ejercer los derechos ¿no? de participación dentro de 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 lo que de lo que es la enseñanza la enseñanza pública porque se han perdido todos los derechos es una enseñanza impuesta desde arriba no es una enseñanza que que empodere ¿no? a 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 los 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 profesores y a los a los padres y y y cada vez más hay 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 una especie de vamos a llamar imposición ¿no? de la de la educación y de la enseñanza que no que no compartimos y que queremos cambiar queremos cambiar de una vez por todas ¿no? ¿y qué ha pasado con esas 500 personas 500 profesores que salieron a la calle ese día por el despido el ERE que suponía el despido de 800 docentes ¿qué ha pasado con esa lucha? ¿cómo está ahora? bueno está a medias ¿no? por un lado hay mucha indignación entre el profesorado porque claro detrás de esos 500 profesores y padres y madres pues hay hay familias entonces Guadalajara es una ciudad pequeña hay un momento de de calma ¿no? de momento de indignación también al mismo tiempo y y ganas de de protestar y de y de y de apoyarnos para que no se lleve a cabo esta esta vergüenza ¿no? que es que es querer meter a la cárcel a cuatro profesores y un activista social por por defender la escuela pública y por y por expresarlo públicamente en un en un pregón ¿no? entonces yo creo que que la gente en general y en Guadalajara en particular está con nosotros la la gran mayoría de la gente y así esperamos que el día 11 que tenemos la manifestación pues se llenen las calles las calles de Guadalajara para para manifestar este esta nueva protesta de de bueno contra contra lo que están haciendo en en enseñanza y yo lo lo ampliaría a todos los casos de represión que hay en el estado español que es alucinante o sea la cantidad de gente que está o bien en la cárcel o en vías de entrar a la cárcel ¿no? esto hay que pararlo de alguna manera ¿qué recursos nos quedan para luchar contra esto contra la represión contra los recortes en derechos fundamentales? ¿por qué crees que debemos de apostar? ¿cuál es nuestra principal arma? yo creo que es la unidad de la gente la la solidaridad entre nosotros y y la protesta la libre el ejercicio de los derechos fundamentales de protesta de expresión libre de de la protesta y y no dejarnos engañar por 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 estos supuestos gobernantes que se dicen demócratas y en realidad nos están imponiendo sus sus leyes en muchos casos franquistas y preconstitucionales y ya por último ¿cómo cómo ves el 14 de febrero es el juicio ¿cómo crees que va que se va a ir desarrollando todo esto? porque han sido esto pasó en 2011 ¿no? han sido cuatro años cinco años esperando a juicio ¿cómo te sientes? ¿cómo ves ya que por lo menos ya por lo menos ya hay vistas de juicio al menos ¿no? y no vivir con esa sensación todo el rato de 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 no saber qué va a pasar pues por un lado con con nervios con nervios no voy a ocultar que que tengo nervios que tengo ansiedad porque llegue el día y y y por otro con con cierta preocupación ¿no? porque muchos muchas veces muchas veces por desgracia los jueces pues se dejan engañar o o no son lo 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 justos que deberían ser ¿no? entonces eh espero que esta vez el día 14 pues realmente eh estemos ante un juez que sea justo y que y que no se deje engañar y y que nos absuelva a los a los cinco del güero pues esperamos que la presión social sea lo suficientemente grande porque sí que funciona como para que esto suceda y y que mucho ánimo y que ahí estaremos ¿no? vale muchas gracias muchas gracias ¡Viva! ¡Viva Vallecas! ¡Viva!